Dayana, estamos al aire. ¿Ya tenemos en contacto al próximo entrevistado? Bueno, bueno, felicidades. Entonces vamos a decir que estamos en contacto con Cristina Camaño, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y abogada, autora, docente, exfiscal argentina. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, todo el equipo del Amor es más fuerte. Te saludamos. Estamos acompañando la lucha por, bueno, por la educación pública, las universidades, y, bueno, encontrando que entre todas ellas la Universidad Nacional Madres es la más castigada y hemos tenido la triste noticia de un decretazo, un nuevo decretazo, en contra de la universidad. Así es, así es. Salió una resolución de la ministra Petovelo, nombrando un rector organizador, o sea, como diciendo que la universidad todavía no está organizada, no tiene autonomía cuando no es así, o sea, es una ilegalidad lo que está haciendo el gobierno nacional con este tema. Realmente es legítima esa intervención y, además, está poniendo a un interventor que no cumple con los requisitos de la ley de educación superior. Pero, más allá de eso, es un nuevo avasallamiento, un nuevo avance, primero, que es presupuestario, porque hace siete meses que nadie cobra, ni desdocentes, ni trabajadores administrativos, y ahora, sumado a eso, este avasallamiento con un nuevo rector organizador, como parte de la persecución ideológica, ¿no?, que nos tiene acostumbrados este gobierno, sobre todo con todo lo que está relacionado con los derechos humanos. Bueno, y déjame que te complete diciendo que la Universidad Nacional, Madre de Plaza de Mayo, es la única en Latinoamérica, y tal vez en el mundo, eso no lo puedo asegurar, que tiene orientación en derechos humanos, que no es lo mismo que tener una materia de derechos humanos, sino orientación en derechos humanos en todas las carreras que da. Así que, bueno, evidentemente esto al gobierno actual no le gusta nada, ¿no?, porque ellos visitan a los genocidas, entonces hay una contradicción palpable. No, sí, evidente, manifiesta las expresiones permanentes de desprecio a los derechos humanos. De este gobierno, como el gobierno de Macri, no tienen la misma impronta, más allá de que este es muchísimo más brutal en su ataque, en su agresión y apoyo al negacionismo. ¿Sabés, Cristina, que tengo en el equipo a un compañero que es no docente de la Universidad Nacional de las Artes, y, bueno, quiere hacer alguna pregunta sobre la temática de las universidades? ¿Pablo? ¿Cómo no? Hola, Cristina, ¿qué tal y cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Estuve en tu universidad, ahí hablando con el vicerector, realmente gente muy amorosa, tanto la rectora como el vicerector. Sí, sí, lo son, y estamos también comprometidos con su lucha. Te quería hacer alguna consulta. Este tal Eduardo Mauricio, hasta donde yo tengo entendido, no es ni siquiera un docente de la casa, ¿verdad? No solamente es docente de la casa, sino que en la gestión anterior a mi llegada, era el secretario administrativo. Obviamente decía que era compañero, es una persona de Branson, que estaba, que fue, no sé si, el presidente o el vicepresidente del PJ de Branson, hace unos años, no ahora, ¿no? Pero el presidente se presenta como compañero, y resulta que negocia y entra de la mano de mi ley, ni más ni menos que a la Universidad de las Madres, siendo, ya te digo, vino con la gestión anterior, con la gestión que Raúl Zaffaroni puso nombrando a Grossman en la universidad para que se haga cargo. Sí, es de esta... Estamos hablando de un buen traidor. De este grupo. Exactamente. Pero, viste que hay muchos, a esta altura empiezan a saltar, ¿no? Sí, sí, claramente. Es un gravísimo problema que tenemos, porque, además, no es solamente el único ámbito donde los encontramos, los encontramos permanentemente en todos lados. Te quería hacer esta consulta. ¿Vos entendés que pueden querer disolver la Universidad de las Madres con este movimiento? Sí, yo creo que lo primero fue asociarnos económicamente, por eso no nos han mandado ni un centavo para funcionamiento, ni para los sueldos, ni de docentes, ni de trabajadores, tal como dije, trabajadores administrativos, y ahora, como nosotros fuimos a la justicia, la justicia dijo que tenían que darnos la plata, entonces, bueno, recusaron al juez, y estamos ahora apelando y todo eso, bueno, en lugar de eso, entonces, lo que quieren hacer es, luego de la asfixia, digamos, económica, creo que lo que quieren es disolver la universidad, disolver la universidad, y por eso llaman a un tipo que es un traidor, y que claramente conoce el movimiento, porque fue el secretario administrativo, yo lo conozco, lo conocí, yo estuve con él, cuando me nombraron, él todavía estaba, él todavía estaba, y de hecho no quería renunciar, y bueno, yo para creo que febrero lo hice renunciar, y bueno, y ahora la venganza, ¿no? Claro, pero ni siquiera es una venganza contra vos, es contra toda la universidad. No, obviamente, esto es contra las madres, yo no existo acá en esta, en toda esta situación, yo soy una circunstancia, las madres tienen que, este yo, Eve, quería que sea yo, y yo voy a cumplir con las madres, pero claramente lo que digo es que sí, que... Igual, permíteme discrepar, no creo que no existas, creo que eras un problema, y por eso te sacaron del medio, permíteme la apreciación. Sí, bueno, pero lo que digo es que acá el tema es justamente la universidad de las madres, las madres de Plata de Mayo, lo que ellos no se dan cuenta es que la universidad tiene 24 años de vida, nació un 6 de abril del año 2000, creada por Eve, pero las madres tienen 47 años de lucha, entonces, ¿viste? Hemos pasado por muchas cosas, hemos pasado por muchas cosas, incluso en el gobierno de Macri, Eve dejó la universidad, me llegó a decir, hagamos otra, porque Eve era así, dijo, dejá esto, salí, habían puesto a un juez, Wuhan, un juez de la ciudad, como interventor, era instituto universitario, en ese momento todavía no era universidad nacional, y Eve dijo, andate, salí de ahí, anda, hagamos otra, vamos a hacer otra, bueno, después, cuando vino Alberto, recuperamos el espacio, digamos, y ahí entra, no al principio, pero sí un tiempo después, un año y medio después, calculo que habrá sido para el 2022, este señor Eduardo Mauricio, del TJK de Bransen, que también me gustaría que los compañeres de Bransen, bueno, lo tengan claro, se hagan cargo, no sé si se hagan cargo, pobre gente, pero por lo menos que sepan, o que puedan ir y preguntarle, ¿cómo es esto? Sí, Felicina, una preguntita, quisiera hacerte, porque, vos comentaste diciendo, los habían ahogado, comenzaron con todas las universidades, pero en particular con la de ustedes, la Universidad de las Madres, que vos nos habías comentado en una entrevista anterior, no había recibido un centavo, desde diciembre del año pasado, entonces, seguimos igual, eso no se modificó, siguen sin recibir nada, eso quería saber, y, exactamente, lo que, lo que yo sé, por gente que cursa, estudia en la Universidad de las Madres, las carreras, bueno, eso, la universidad, no tiene, no hay ningún argumento para una intervención, tengo entendido, está organizada, tiene sus autoridades electas, tiene sus, digamos, designados, sus profesores, sus claustros, así es, exacto, entonces, quería, quería preguntarte, cuál es el argumento que se esgrime, y en segundo término, cómo se sigue, bueno, justamente por eso también, vamos a ir a la justicia, porque la resolución, no tiene fundamentos, entonces, bueno, el derecho de defensa, también queda totalmente vulnerado, ellos resuelven, porque dicen, la universidad, de acuerdo a, a lo que nosotros vimos, la universidad, la universidad no está, no está todavía organizada, o sea, que hay que nombrar un resto de organizador, tampoco nos dicen, miren, esto, les falta esto, o esto lo hicieron mal, o deberían, no, no dice absolutamente nada, no tiene fundamentos, y ahí lo nombran a, a Mauricio, que todavía no se presentó, esto, el mismo, esto salió el jueves, el viernes, este señor no vino, y bueno, vamos a ver qué, qué va a ser el lunes, igualmente va a ser difícil, porque nos vamos a mudar a la casa de las madres, donde ahí no va a poder empezar, eso está claro, en todo caso, la sede, la sede de la universidad, que es un edificio, que nos alquila, la procuración del tesoro, bueno, se irá ahí, pero, todo lo de la universidad, lo vamos a llevar directamente a la casa de las madres, y ahí sí, y veremos, estamos en estado de alerta, así que también ahí veremos, cómo, cómo seguimos, porque a ver, la gente ya está sin cobrar, ¿no? Entonces, ahí también hay mucha militancia, digamos que la comunidad universitaria, que todos están apoyando, estamos todos como muy juntos, muy alineados, es una comunidad chiquita, son 2.245 estudiantes, 60 trabajadores, 220 docentes, entonces, bueno, estamos todos ahí, teniéndolas juntos, más, el resto de las universidades, como la de Pablo, que recién hablaba, la UNA, y como muchas otras que se han solidarizado, y que, como yo digo siempre, nadie se salva solo, en esa gran marcha universitaria, se hizo que les dieran, por lo menos al resto de las universidades, parte del dinero que necesitan para funcionar, no todo, parte, bueno, nosotros creemos que, que tenemos que seguir todos unidos, porque, el ejemplo son las madres, y 47 años de lucha, ¿entendés?, no los pueden, no los van a borrar, porque aparezca un rector organizador, ya, es hasta gracioso, el, el, el planteo que, que, que ellos hacen, ¿no?, o sea, si piensan que van a borrar a las madres, a los derechos humanos, a, a las políticas de memoria, a la verdad y justicia, porque los refinancian, porque nombran a otra persona, es, es ridículo, porque esto está muy arraigado, incluso en, en todo el pueblo, no solamente, en quienes han, eh, ha decido la última dictadura. Decía, una, una última, eh, ¿han recibido ustedes solidaridad internacional, de académicos, por supuesto, del mundo? Sí. Ajá. Sí, estamos recibiendo, entre ayer y hoy, mira, no te puedo decir, no quisiera decir, porque seguro, me voy a olvidar, pero hemos recibido, muchos, muchos, mucha solidaridad, tanto nacional, como internacional. Sí, sí. Y estamos, en esto armamos un videíto, eh, eh, que está, creo que en el, en el Instagram, y vamos a seguir sumando, eh, toda la, la gente que nos, que, que se ha solidarizado, todas las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Sí. Es porque, además del, digamos, del, del, la gravedad que tiene, en términos institucionales, que vos decís, bueno, no, no, no respetaron la autonomía universitaria, desde, con ustedes desde el principio, desde el minuto cero, eh, teniendo partidas por ley asignadas, no se las entregaron, eh, aunque sean en un, con un presupuesto rebajado, como es el del 2023, aplicado al 2024, ¿no? Todo irregular. Pero, a men de ello, lo que, lo que significa, como, como, para el prestigio del país, eh, hacia el mundo, ¿no? Hacia el mundo académico, hacia el mundo del, de los derechos humanos, es, realmente, bueno, penoso, el momento, el, y, y grave, lo que está, lo que está sucediendo. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta, es que no es solamente penoso y grave, para, para la Universidad Nacional, más de Plaza de Mayo, sino para el país, ¿no? Para lo que implica, en este momento, ser parte del pueblo argentino, con esta, con, con este gobierno negacionista, reivindicador, de la última dictadura, con, con todas las políticas, de, de financiamiento, de salud, de educación, bueno, todas esas cosas, ¿no? son, es muy triste, la verdad, es muy triste lo que está pasando. Cristina, Pablo, levanta la mano, estamos en un sistema, que nos permite vernos, aunque estamos en forma remota, Pablo, levanta la mano, Pablo Napoli, todo tuyo. Hola Cristina, de nuevo, te quería hacer una consulta, ¿cómo están trabajando con el CIN, y con el Congreso, y con la FATUM, que son tres órganos, que deberían darles una mano, en esta penosa situación? Sí, sí, bueno, desde, eh, el Congreso, sacó un, un, un comunicado, eh, Blanca Osuna, que actualmente es la vicepresidenta de, la, de la, condición de educación, antes era la presidenta, y, está tratando de, de trabajarlo, esto con, el resto de los diputados, eso por un lado, eh, FATUM sacó también un comunicado, y el CIN, ya hablé con varios de ellos, muchos se han solidarizado, y la semana que viene, vamos a tener una reunión con el CIN, para ver cómo, cómo seguimos, sí. Estamos, eh, otra cosa, eh, cualquier cosa, que si se están mudando, si están llevando, la estructura a otro lado, donde puedan operar, míranos una mano, pedirle a Marcela, mi teléfono, para, con el resto de las universidades nacionales, poder colaborarles, con materiales, con insumos, con lo que se necesite, ¿sí? Bueno, bueno, fantástico, te agradezco, te agradezco un montón. No, por favor. Te agradezco un montón el ofrecimiento, sí. Sí, por suerte, Pablo Napoli, estás hablando, insisto, Cristina, estás hablando con Pablo Napoli, de la Universidad Nacional de las Artes, y fíjate lo que logra, el amor es más fuerte, ¿no? Ya se empieza, a estrechar la solidaridad, entre, entre colegas, entre compañeros. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Bien, no, yo te interrumpí, no sé, ¿qué tenías para ir cerrando? Si querés dar una consideración sobre este tema, ¿cómo nos acercamos? Les agradezco a ustedes, bueno, justamente el espacio, porque lo que necesitamos es esto, es distinguir la situación, esto ha llegado, ya te digo, tanto acá al país, como afuera, y estamos recibiendo de todos lados, mucha solidaridad, así que nos viene bien, y yo siempre estoy a disposición para hablar con ustedes cuando quieran y de lo que quieran, mientras sepa de lo que quieran, así que muy agradecido. Bueno, Cristina, al contrario, nosotros somos los que estamos agradecidos, acabamos de recibir recién por texto un mensaje de la, 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 la LIMPAN, la Liga de la Comisión,